Muy buenos días gente, ¿cómo andan? Espero que bien, les habla Mati En este video es un video diferente, les quiero mostrar un adelanto de lo que le voy a poner al RX Bueno, por el formato se darán cuenta que es un escape, obviamente Pero, quiero mostrarles que escape le compré a esta moto, que era verdad Yo jamás me imaginé poderlo comprar, porque no tanto por el precio, sino porque no se consigue tan fácil acá en Buenos Aires Y hay que mandarlo a pedir al exterior, o sea, no afuera tipo internacional, sino a las partes de las provincias Así que bueno, este va a ser un video muy cortito, porque solamente les voy a mostrar lo que compré Así que bueno, ahora lo voy a abrir y se lo voy a mostrar bien en detalle, porque con una mano no puedo abrirlo Y aparte porque allá hay unos datos que tampoco quiero que vean Pero bueno muchachos, ahora ya se los muestro abiertos y empecemos con el video Bueno muchachos, con los prometidos de deuda, aquí lo tienen Un escape Pauluzzi Zex 2, compré esa Exclusivamente para el RX La verdad, no saben lo bonito que es Es muy bonito Lo bueno también tiene que es re livianito Creo que no llega a pesar dos kilos y medio No, no, es hermoso, miren los detalles que tiene No, no, la verdad Un escape hermoso Ya no debe la hora de ponérselo al RX El problema es que recién se lo voy a estar poniendo El sábado Y Tengo, encima no sé si se lo voy a llegar a poner Porque también tengo que comprarle unas cosas Pero bueno, que la vamos a hacer Pero ni bien lo tenga puesto Lo van a ver con los cambios que va a tener el RX Así que como verán Es terrible Para los que quieren saber cuánto me salió de este escape Me salió 9.800 pesos Con envío Incluido todo El tema es que el escape tardó en llegar Porque bueno Como sabrán, Pauluzzi es de Córdoba Y te lo tienen que mandar hasta Buenos Aires Y tarda en llegar Pero La verdad que la espera vale la pena Y bueno, tarda tanto Miren que yo lo compré el domingo Y me llegó hoy Que es miércoles A la 1 o 2 del mediodía Ya me llegó Pero miren Qué lindo que es Ya se lo quiero ver puesto Es hermoso A ver, fue una compra Hermosa Así que el SPR Me parece que ya Lo voy a tener que terminar vendiendo Guardando Porque Dudo que ya se lo vuelva a poner Porque este se va a quedar Ya tengo una ansia De escucharlo prender Así que bueno muchachos De este se trata el video Quería mostrarles El escape que le compré Al RX Z7 Un escape hermoso La verdad que encima Es re cortito Para que se une idea Yo calculándolo El SPR Terminaría acá Mire toda la distancia que hay No, no Es re cortito Y no pesa nada En el embalaje decía Dos kilos y medio Y La verdad que es terrible Porque no pesa nada Y debe sonar hermoso Así que bueno Este es uno de los cambios Que se le va a venir al RX Que la verdad Yo siempre le quise comprar Uno de estos Y bueno Encontré la posibilidad De poder comprárselo No lo dudé mucho A Rey lo compré Para mí el precio Está más que decente Porque yo le quería comprar Antes un COT Pero al COT Me pedían casi 12 mil pesos No, no Una locura Una locura Pagar 12 mil pesos Por ese escape Y este entre todo 9 y medio 9,800 No me parece tan malo Considerando la calidad De este escape Que es terrible Aparte viene ya con la Ya también viene con el agarre De la abrazadera No, no Todo muy bonito Y te trae con un sticker De regalo Que ahora no sé Donde lo dejé Ah, acá está Ahí se los muestro No, no La verdad Bastante bonito Bueno Espero que les haya gustado El video chicos Y ya cuando lo vuelvan a ver Ya va a estar puesto En el RX Y obviamente Lo van a escuchar Y lo más loco Que no hay Hay un solo video Que es de encima De la empresa Pauluzzi Puesto en un En un RX Pero no en el Z7 Creo que es en el No, en el G3 No Creo que es en el GOS No me acuerdo Y bueno Va a ver un video De un RX Con este escape Que no se ha puesto Por Pauluzzi Así que bueno Espero Subirlo lo más pronto Que pueda Así lo pueden escuchar Y les voy a contar Mi experiencia de usarlo Bueno muchachos Espero que les haya gustado El video Ya nos vamos a ver En poquito Ya creo que ni bien Puede armar todo el sábado O el domingo Ya se lo estaría mostrando Para el lunes Martes Miércoles A más tardar Así que bueno muchachos Espero que les haya gustado El video No se olviden ponerle un like Un suscribirse Un comentario Que yo los leo Y contesto Muchas gracias Hasta luego